¿Qué es el noticiero? Permitime platicar, ratito. Pues un ratito, Pepe, porque nos honra mucho tu presencia en este noticiero, que no es espectáculos, por esto no es un espectáculo, esto es noticia. Hablar contigo de 61 años de trayectoria artística sin parar, a pesar de enfermedades, de sustos que te ha dado la vida, y que llegues a un homenaje entero como estás en este momento, luchando todavía por seguir como artista. Bueno, yo siento que estoy en un momento que tengo que tener conciencia y irme con dignidad también, no morirme. Me recuerdo que era Dios, pero estoy pensando en un retiro no muy legado. Ya, ya. He tenido bonito... ¿Te quieres retirar, Pepe? ¿Eh? ¿Te quieres retirar? ¿Te quieres retirar de la música? En cierta forma, lo que no quiero es ser un costal de basura. Quiero irme con dignidad. Seguir trabajando y sirviendo también, porque hay cosas que la gente no sabe. Mía, tengo muchos años sirviendo para una comunidad y sirviendo para asilos, hospitales mínimamente, para vestir cárteles. Me gusta. Tengo 40 años tocando en Casal. Ha sido marruecos siete veces. Claro. Siete veces. ¿Verdad, Josué? Sí, siete veces con el rey Hassan de Marruecos. Y también, bueno, como dice mi padre, es una orquesta que ha tocado en los centros penitenciarios. En 2014 hicimos un festival ahí para las Islas Marías, siendo el único músico que ha hecho un festival con la comunidad de internos y todo. Pero realmente la orquesta es muy versátil. Le ha tocado a Reyes, le ha tocado a Presos, le ha tocado al barrio Tepito, le ha tocado a empresarios. Este, vaya, muy vigente la orquesta. Y en este homenaje que te van a rendir, querido Pepe Arevalo, va a haber sorpresas. Sí. Va a estar nada menos que Javier Batis. Sí, mi hermanito. Bueno, es que somos de la pandilla. Sí. De aquellos viejos tiempos. Cuando yo me pongo a pensar con ustedes, que hicimos un milagro. La gente que ahora son como decadores, profesionistas, gobernadores. Yo me eché a perder en el Valdeón. Tú me echaste a perder en el Valdeón. Tú fuiste el cupido de... Pues yo fui el conjunto de todo eso. Que propició mi boda. Sí. Con mi esposa, con Beatriz. Yo fui el cupido. Tú eres el cupido. Porque yo me acuerdo que estabas tocando el escenario. Y le mando esta canción a mi amigo, bla, bla, bla. Y negra que lo encampana. Pues... Estaba la china. Y ya murió también. Sí, murió. Imagínate, ahora hay gobernadores, embajadores, gentes, fulcanuarios. Que fueron parte de la rumba escultura, ¿no? La rumba escultura. Que se hicieron ahí con Froilán y con Monsiváis y con Mastretta. Fue Froilán, fue Monsiváis, fue Mastretta. El que le levantó el nivel a la música. Sí, un respeto. A la rumba. Yo creo que también cuando Aguilar Camin en la Guerra de Galio citó a Pepe Arevalo, Oye, Salomé se puso en otro nivel y ya el maestro Arturo... ¿Tienes la falsaria? Porque no se llama Salomé. Todo el mundo cree que se llama Salomé y se llama falsaria. Y era de las canciones favoritas que le pedíamos a Pepe. El sol de la loma, la pared, la que se para todo. Nuestro Rixen agarra este tema para Lugar Sin Límites, ¿no? Sí, claro. Y luego se hace la película de Salomé. Y bueno, hablar de Pepe Arevalo es hablar de cine. Es hablar de historia. De historia de esta ciudad. Y hablar de música, Pepe. Pepe, porque yo no sé los géneros musicales. ¿Qué está pasando con esta música tan auténtica? De pronto hay, no sé, hay música chatarra que vende muchísimo. Asquerosa. Pseudo música. No es música. No tiene cadencia. Tiene aparatos, nada más. Hay una cosa. Veinor Reggae hizo un eslogan para el sindicato de músicos. Decía, la música viva es mejor. Tiene un sentido. Claro, darle trabajo. Aparte de eso. A los músicos. La música viva es un regalo de Dios. Y tiene cadencia. Y los aparatos no tienen cadencia. Una mecánica. Sí, y lo que dice usted es música chatarra. O sea, así como la música, hay música fina, hay música chatarra. Así como hay comida que te alimenta el alma, hay comida que no te alimenta. ¿Quiénes van a estar en el homenaje, además de Javier Batis? Pues para mí, como productor, es un honor que hayan respondido que sí. La maestra Susana Zabaleta. Susana Zabaleta, maestra. El maestro Javier Batis. ¿Te debe algo? El maestro Horacio Franco. La flauta, lo cual es padrísimo porque yo me sentí muy halagado cuando me dijo que sí. La maestra Naciré. El maestro Rodrigo de la Cadena. La agrupación Cariño. Rosy Arango. Laura Zapata. Vaya, en fin, una cantidad de talento que va a estar ahí compartiendo temas de Pepe Arevalo con otras voces. Y bueno, Javier Batis le va a poner un poco de rock a Falsaria. Vamos a meter distorsión ahí. Me parece maravilloso, pues está usted invitado. Hay boletos en Ticketmaster. Así es, así es. Para asistir al Lunario del Auditorio Nacional el próximo viernes, repito, nueve de la noche. Me gustaría tener dos horas para platicar con Pepe, que es una enorme experiencia. Además, le tengo un gran cariño, como te tiene Enrique Strauss, que sigue muy presente en mi vida, muy cercano. Fue director de Canal 22, pero éramos de la pandilla que nos íbamos a emborrachar contigo, Álvaro León. Desde que estabas en la calle de Brasil y luego en la calle de Querétaro. Sí, me decían, ¿estás loco? Aquí, aquí, pues ahí. Ahí nació la rumba escultura. Ahí nació la rumba escultura. Ferdán, Pancho Casaneo, ustedes, Quique, Luisito de... Luis de Llano. Luis de Llano, Marcelo, claro. El Gonzalo, usted, Llorio. Sí, sí. Todos, sí, Quique. Yo lo recuerdo con tanto cariño porque hicimos algo único. Sin duda. Así es. Sembraste una semilla y que en algunos, a lo mejor en mi caso uno floreció, pero en otro está florecido, dando una enorme productividad. Frutos y de la sed.